Sus padres biológicos lo abandonaron en la puerta de un convento aún siendo un bebé. Con apenas dos años, su cabeza golpeó contra el parabrisas de un auto en un gravísimo accidente, y recibió 100 puntos de sutura dejándole una cicatriz que marcará a futuro su personalidad y fuerza interior. Debutó en Volumne en 2001, para que tras varios clubes llegara a Marseille en 2005. Disputó el Mundial 2006 siendo uno de los mejores de la Francia subcampeona. Luego, fichó por el Bayern Múnich en donde se convirtió en ídolo en 12 temporadas al hilo, ganando 9 Bundesliga, 7 Pokal, 5 Supercopa Alemana, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Se retiró en el Salernitana con 39 años, formando ahora parte del cuerpo técnico. Hoy, con 41 años, el hombre que vivió una historia de superación constante, con ustedes el inoxidable Fran Ribery. Transformó su pueblo en una ciudad, construyó una escuela, donó computadoras para la educación de los chicos, prometió premios de 400 euros para los mejores alumnos, construyó un hospital, instaló una torre de energía, dona 70 euros mensuales a cada familia. En sus vacaciones, visita Bambali para jugar al fútbol con sus viejos amigos. Sadio Mane es un crack como futbolista y mejor como persona. En pleno partido, hinchas del Atlético de Madrid le arrojaron un trozo de pan. Él lo recoge, lo bendice y le da una mordida dando a entender que la comida es sagrada. En la previa de un partido, se dejó tocar por un niño que quedó ciego a causa de una extraña enfermedad. Pasó tiempo conversando con el pequeño. El día de su boda, financió mil operaciones para niños de bajos recursos. Prometió pagar el sueldo de Jerry Kai, la persona que se viste de ganar Zaurius mientras estaba en el Arsenal. Como jugador era fantástico y como persona un ser maravilloso. Con usted es el mago de Mesut Ozil. Ahora que hice historia en la Premier League, es momento de recordar que en 2018, después de quedar eliminado del Mundial de Rusia, fue sentenciado a cumplir los dos años de servicio obligatorio en Corea del Sur. Meses después, logró ganar los Juegos Asiáticos con su selección y le redujeron el tiempo a solamente tres semanas de entrenamiento militar. En mayo de 2020, cumplió y resultó de los mejores soldados de su batallón. Le otorgaron el premio Pilsum, que es entregado a los cinco mejores rendimientos. Más de seis temporadas en el Tottenham. Único jugador asiático en ganar la bota de oro de la Premier League y primero en tener 100 goles oficiales. La vida de Heung-Min Son es para escribirle en un libro. ¿Sabías que el resurgimiento de Kevin De Bruyne como futbolista comenzó cuando firmó con Wolfsburgo? Pues a comienzos de 2014, después de jugar seis meses en el Chelsea y con solamente nueve presencias, el club alemán confió en él y lo compró por 21 millones de euros. A partir de allí, Kevin De Bruyne jugó 51 partidos, marcando 16 goles y brindando 27 asistencias. Salió campeón de la FB Pokal al ganarle al Dortmund de Jurgen Klopp. Salió jugador del año en la Bundesliga, fue elegido en el once ideal de la Bundesliga y también elegido en el once del año de la Europa League. Además, consiguió un logro aún mayor. Sus pies fueron inmortalizados en el paseo de la fama de Volkswagen Arena, estadio de Wolfsburgo. Sin duda alguna, un megacrack. ¡Gracias! ¡Gracias!